Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí por el mostrador.cl en este martes 9 de abril, donde vamos a estar conversando de varios temas en el siguiente bloque. Quiero contarles que vamos a meternos de lleno en lo que ha sido uno de los escándalos financieros más importantes del último tiempo y que dice relación con esta empresa Factop y la formalización de seis personas, seis empresarios o vinculados a estas empresas por los delitos de estafa, falsa solvencia, triangulación para lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar con ese tema que compromete a los hermanos Sauer y al empresario Rodrigo Toppelberg. Pero ahora queremos entrar de lleno en otro tema que ha estado circulando y que ha sido extremadamente delicado, muy grave y que dice relación con lo ocurrido en Ecuador cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la Embajada de México, donde se encontraba el ex vicepresidente del país. Jorge Glass fue detenido generando esto una enorme crisis política, pero además porque ustedes saben, las embajadas tienen inmunidad, la llamada inmunidad diplomática. Incluso acá se decía en Chile que ni Pinochet se atrevió a tanto. ¿Cuáles son los alcances que esto tiene? También vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero quiero partir con este tema y paso a saludar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Elizabeth Gerber, más conocida como Beth Gerber, doctora en ciencias sociales y académica de la Universidad de Santiago. Beth, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Un gusto también conversar con vos. Gracias. Beth, partamos por eso entonces. Quiero saber, ¿cómo te explicas el que un gobierno nuevo, además con un presidente, probablemente uno de los más jóvenes del continente, haya permitido que las fuerzas de seguridad irrumpieran en la embajada de México en su país? Bueno, me parece una acumulación de desmanejos que ha tenido el primer mandatario en Ecuador de la crisis que arrece al país, pero nada lo justifica. De todas maneras, nada lo justifica. Creo que perdió completamente en este sentido el horizonte y el rumbo y puso muy por encima su situación desesperada a lo que indican las normas internacionales que han sido de enorme respeto a esta norma de extraterritorialidad, que muchas veces, muchos confundimos, ¿no? Y decimos, la embajada es territorio del país que, no, la embajada no es territorio, no es que yo piso la embajada de Argentina o la de Alemania o la de que sea, y estoy en ese territorio, pero sí sucede que la legislación que rige en ese ámbito de la embajada es la del país que representa, pero también el derecho internacional, es decir, no es tierra de México. Digo porque esto se suele confundir. De todas maneras, es la legislación del país que está representada y la del derecho internacional y en ese sentido no correspondía en absoluto lo que sucedió con el mandatario ecuatoriano, con el vicepresidente. Y claro, esto llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas. Me parece adecuadísima, en todo caso, la reacción de México que está pensando, o que está ya iniciando acciones internacionales, ¿no? Y esto es lo que también corresponde ante organismos internacionales. Porque, tal como se dijo, ni Pinochet y es así, digo, lo sabe todo el mundo. En Chile lo sabe medio mundo y lo sabe medio mundo que ha sido beneficiado y quedó protegido en las tan distintas embajadas que fueron solidarias con quienes veían sus derechos y sus vidas amenazadas. La de Italia, la de Argentina, de tantas embajadas, la de Suecia, en fin, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, pero es cierto que pasar ese portal significaba estar a salvo. Entonces esto es importantísimo y claro que tiene impacto en toda América Latina. Perú y Ecuador están siendo dramáticos, ¿no? En este sentido. Sí, Beth, me permites, solamente te quiero pedir un favor, si es posible que puedas mirar a la cámara porque estás de perfil. Entonces, como nosotros después tenemos que difundir esto en nuestras redes sociales, necesitamos que estén mirando. Eso, excelente. Parece que no te mirara, pero yo te veía así. Exacto, pero yo a ti te veía de perfil. Exactamente. Porque tengo dos pantallas. No, por favor. Ahí entonces, ahí estamos súper, súper bien. Beth, lo que quiero preguntarte es, a ver, es que, de nuevo, aquí hay una crisis de seguridad tremenda, por cierto, en Ecuador, que duda cabe, ¿no? Ellos dicen que esto viene de antes cuando se, por parte de México, se habría minimizado la gravedad de lo ocurrido con el asesinato de un candidato presidencial, es lo que dice Ecuador respecto de palabras y de declaraciones que hizo AMLO. Pero, insisto, todo aquello alcanza para violar la inmunidad diplomática y entonces la pregunta es, ¿qué nos queda ahora? O sea, ¿qué otro camino más para, supuestamente, ¿no es cierto?, ir en favor de la justicia o combatir el crimen organizado cuando también corresponda a aquello? Rotundamente, no. No alcanza. No alcanza. Por supuesto que está en su legítimo derecho el gobierno ecuatoriano de señalar y juzgar a quienes cree que han cometido, considera que han cometido delitos y es necesario y es imprescindible que eso siga los caminos de la justicia. Y también puede reclamar lo que sea y lo que considere pertinente al gobierno mexicano y a los gobiernos que considere. Por supuesto, pero bajo ningún punto de vista se tienen que atravesar ciertos límites, traspasar ciertos límites y el gobierno de Ecuador los pasó. Esto no... Más allá de lo que sea que haya ocurrido, digo, porque tenemos cantidad de casos que pueden ser discutibles desde Assange, desde lo que sea, pero hay derechos inalienables y el derecho internacional. Y la comunidad internacional, por suerte, tiene sus reglas y es también la que nos pone a salvo cuando los gobiernos nacionales pueden estar violando, vulnerando derechos. Afortunadamente hay una comunidad internacional que funciona y, claro, da una sensación de inseguridad y desprotección enorme si se vulnera este derecho y estos acuerdos que hasta ahora funcionaron. Entonces, nada justifica. Ya está moderando, digo, el presidente ecuatoriano está moderando lo dicho y lo sucedido y está tratando de recomponer con México porque, vamos, también México es un país importantísimo, la región, junto Brasil y México son los más grandes de América Latina y de un peso político gigante, entonces, por supuesto que esto no le pasen advertido al presidente ecuatoriano, pero ya el error está cometido y es gravísimo, es gravísimo y está muy bien la condena, digamos, bastante generalizada por parte de los demás gobiernos y estos sean del color político que sean. Tú dirías, Bet, que esto abre o muestra tal vez un nuevo sello de un nuevo líder en América Latina en contraste con Bukele, ¿no es cierto?, que de alguna manera la situación interna que vive su país, insisto, separemos acá porque este es un tema de corrupción política que se está investigando, etc., ¿no? Pero dentro de un marco de un país que está viviendo una crisis de seguridad terrible, o sea, realmente muy grave. Entonces, nuevamente, ¿es la irrupción a tu juicio o podría aquí configurarse un nuevo tipo de liderazgo donde todos los medios son válidos con tal de terminar con ya sea la corrupción o el crimen organizado? Me parece que no lo inaugura en todo caso el presidente de Ecuador, este ciclo de todo vale en nuevos liderazgos en América Latina. Para muestra basta un botón, digo, has nombrado uno, Bukele, yo te nombro otro, Milley, digo, son muestras de un botón en el que todo vale. En esta, creo, cambios de paradigma que estamos viviendo en lo político y en donde entran estas figuras, no la inaugura el presidente de Ecuador. Creo también que con esta acción queda muy dañado. La cuestión es, la verdad es que ignoramos cuán dañado queda al interior de su país, que es lo que le importa. Digo, su prioridad es esa, por supuesto que su prioridad es el frente interno y nosotros la estamos viendo desde afuera, ¿verdad? Desde afuera, por supuesto que en la comunidad internacional y en América Latina puede tener muy, digo, marginales apoyos, pero la pintura le queda rayada, queda muy dañado, queda debilitado. ¿Cuánto le importa esto cuando su prioridad es el frente interno? Es posible que relativamente poco, pero tampoco puede prescindir de la región y tampoco puede prescindir de, por suerte, afortunadamente, no podemos prescindir de la comunidad internacional, de las relaciones con otros países. Aún con nuestras debilidades en América Latina, que somos mucho menos articulados y mucho menos, en todo caso, armónicos en varios sentidos que otras regiones, pero no tantas tampoco, la Unión Europea y no sé cuánto más, pero de todas maneras, por supuesto que le queda la pintura dañada, que queda debilitado en este sentido, y nuevamente lo de los liderazgos, que todo vale, avanzan más de lo que quisiéramos, ¿no? Y no solamente en nuestra región. Sí, tú mencionas ahí, estamos conversando con Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y Académica de la Universidad de Santiago. Beth, tú mencionas entonces a mi ley del todo vale, pero ¿cómo te explicas que el Fondo Monetario Internacional señalara que ha sido muy impresionante, como levantando un poco positivamente el que haya podido llevar adelante sus reformas, solo que le señala que es muy importante generar apoyo social? Vámonos ahora, Argentina. Sí, no me extraña, no es tan sorprendente que el Fondo lo felicite, porque en realidad, en la macro, le están dando algunas cifras, y muy bien, está logrando, digamos, hay algunas promesas que hizo mi ley, que evidentemente está avanzando en esa dirección. Esto es indiscutible. Ha logrado, sí, reducir déficit fiscal, ha logrado mantener el dólar, es más, ha logrado bajar el dólar, el paralelo, el blue, ustedes saben que tenemos una cantidad de dólares muy difíciles de seguir, pero uno de ellos es el blue, es el que en general todos ustedes, todos nosotros compramos cuando vamos a Argentina o vendemos, en la calle y en las cuevas, y otro dólar oficial. Bueno, ha logrado acercar los tipos de cambio, que esto era importante para el manejo de las finanzas, y ha logrado reducir déficit, bajar un poco la inflación, no tanto, que con la inflación sigue siendo muy alta, pero, ¿por qué la advertencia? Entonces, desde ese punto de vista, los mercados celebran, los mercados están celebrando esto desde ya, porque esos números de la macro, esas cifras de la macro son buenas, han subido las acciones en Wall Street, ha bajado el riesgo país, eso es cierto. La cuestión es a qué precio y cuánto es sostenible, porque esto de mantener más fría la inflación se hace a costa de una recesión durísima para la población, en realidad, ¿cuál es la variable de ajuste? Para lograr esto de reequilibrar el déficit que tiene Argentina, y el déficit fiscal, y reacomodar las cuentas, es necesario que haya variables de ajuste. Se puede optar por algunas variables de ajuste, algunas cuestiones no son optables, digo, había tarifas que actualizar, la cuestión es como tarifa de gas, de electricidad, que estaban altamente subsidiadas, lo que pasa es que sí, por supuesto, tenés un margen para ver cómo hacerlo, cuánto, en qué proporciones, con qué tiempos. La forma en la que se está haciendo es completamente salvaje, las variables de ajuste son dos, el salario y las jubilaciones. Es por ahí por donde se está, digo, logrando enfriar la economía. Entonces, la bajada de la inflación, que igual sigue en altos niveles, es a costa de una recesión brutal. El comercio minorista solo en enero cayó el 28%, digo, más del 30% entre enero y febrero, esto produce, por supuesto, una crisis económica caballa, y por otra parte, se viene el tiempo más duro, digo, porque viene el invierno, y el aumento exponencial de las tarifas de electricidad y de gas van a golpear, por supuesto, en la clase media, clase media baja, esto fundamentalmente, y en las pymes, esto desde ya. Entonces, hay dos estados de ánimo disociados en el gobierno. Por un lado, esta cierta euforia, porque este rally financiero no pasa, y tiene que ver con las subas del peso, las acciones, los títulos de la deuda pública, pero por el otro lado, un cierto temor explícito ya desde el gobierno, a que los efectos del hiperajuste sean percibidos como ya, como declaración de guerra, y el estado de catástrofe sea, se declare antes de lo pensado, ¿no? Entonces, esto es lo que convive en el gobierno hoy, y el FMI tampoco ignora los peligros de un hiperajuste exacerbado, irracional en parte. Nuevamente, es indudable que había algunos ajustes que hacer, es indudable que Massa, el candidato que perdió contra Milley, también hubiera tomado algunas de estas medidas. La cuestión es cómo, y cómo se morigeran también los costos sociales de esto, o quién decidís que sea, o cuáles decidís que sean las variables de ajuste. Acá hay una decisión. La variable de ajuste es el salario, y la variable de ajuste son las jubilaciones, que hay, por supuesto, recursos inmensos. Sí, qué interesante lo que planteas, Beth, porque en definitiva uno se pregunta, claro, ¿cómo se podría haber hecho de otra manera? Pero también lo dices tú, y lo dice el FMI, ojo que hay que generar más apoyo social, porque si vas a estrangular a las clases más desposeídas, digámoslo así, ¿no es cierto? Y a los grupos más desventajados, esto puede generar un polvorín social. Entonces, ¿tú dices que el gobierno igual lo está mirando aquello? Lo está mirando porque es muy brutal, y porque por supuesto se va a empezar. Digo, también esto, ojo, yo creo que todos, y acá en Chile lo conversamos muchas veces, uy, la Argentina es un país con fuertes movimientos sociales, y esto rápidamente va a generar resistencia. La resistencia no está ni tan rápida, ni tan explosiva como tal vez muchos esperábamos. Pero, sí, por supuesto, que hay algo larvado que se está orquestando, hay también acuerdos políticos, no hay que olvidar que mi ley no tiene fuerza política propia, tiene a varios de los gobernadores que son muy poderosos en Argentina, porque son electos popularmente, en un país descentralizado, tienen mucho poder político, social, económico, y tiene también una parte importante del Congreso en contra, no hay que olvidar que el Senado le votó en contra del decreto de necesidad y urgencia, pero por una mayoría aplastante. Entonces tiene que construir también estas mayorías que lo apoyen, y la negociación política no es su fuerte, es muy torpe en este sentido. Entonces, digo, no puede, es un gran intuitivo, evidentemente, no va con nada, con sus intuiciones, y con apoyo de los mercados que hacen rápidamente ganancias con esto. El tema es que tampoco ignora, y tampoco ignora parte de su entorno, al menos, que esto se está larvando y que el descontento social sí puede llevar a una explosión. Ahora, muchos preguntan, y entonces algo había que ajustar, ¿qué otra manera posible? Por supuesto que hay maneras posibles, por supuesto que costos sociales iba a haber en tanto, había que actualizar ciertas tarifas. La cuestión es la irracionalidad con la que se está haciendo. La irracionalidad que llega a que, por ejemplo, las universidades nacionales no tienen fondos para financiarse, creo que más de un mes, no tienen con qué, digo, ¿era necesario? No, no era necesario. Hay una cosa de, esa imagen de la motosierra, cortamos con todo como sea, de una manera muy como se hicieron también en Argentina muchas veces, de manera irracional. Es necesario actualizar tarifas, es necesario que el dólar se acerque, es necesario ajustar el déficit, por supuesto que es necesario. ¿Hay márgenes para hacerlo de mejor manera? Sí hay márgenes. La cuestión es si te interesa o no, si te importa o no, si lo priorizas o no. Acá está la opción política. Bueno, no interesa y no importa. El límite no está dado por la sensibilidad social del gobierno, el límite estará dado porque la sociedad explote. Yo espero, espero, y esta es mi preocupación, que no llegue a niveles de violencia que me preocupan porque también el gobierno es manodurista, ustedes saben, la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, es la que ha llamado a armarse, a la justicia por mano propia, etcétera, etcétera. Entonces, me da temor ese aumento de las tensiones entre el manodurismo y una sociedad que va a pasar hambre, que ya lo está empezando a pasar y mientras avance el invierno va a ser mucho más duro. Bien, vamos entonces, Beth, ¿te parece entrar en política interna acá de nuestro país? Y te quiero preguntar, a ver, es porque les puedo hablar todo el día a Argentina y yo creo que no es la idea, pero bueno, pero me encanta, me voy a hacer. No, 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 está perfecto, pero ¿sabes lo que pasa? Que, no, es que es interesante porque también me interesa mucho tu mirada de cómo ves Chile, ¿no? Nosotros a veces tendemos a, no, y sobre todo porque tú sabes que cuando uno sale de Chile, uno mira y dice, sí, tenemos muchísimos problemas, pero parece que estamos un poquito mejor en muchos aspectos que nuestros vecinos, pero no significa que dos males no hacen un bien, sin duda. Pero quiero preguntarte, entremos por el tema de lo que está pasando en materia de acuerdos municipales, porque ya decíamos que Chile tiene un tema, siempre estamos en elecciones, los últimos años han sido elección tras elección, elección tras elección, y cuando estamos en elecciones, los partidos políticos y el sistema político se pone al servicio de las elecciones más que al servicio del país. Entonces quiero entrar en materia de lo que está pasando con el tema de las municipales. Y aquí partamos por un punto que ha sido muy comentado y que es lo que ha pasado en las condes y estaba leyendo declaraciones de Marcela Cubillos, la que aparece, no es cierto, como la carta mejor posicionada hasta esta altura claramente. Cubillos decía respecto de cuando Matei hizo una declaración hace algunos días, perdona que me alargue, pero es para dejarlo súper claro, ella decía, tenemos las peores reglas del juego que pudieran haber. Cada diputado que no logra exactamente lo que quiere, se va del partido, hace lo que quiere, no sigue ninguna regla y decide armar su propio partido y cualquiera llega y decide ser candidato a algo y finalmente dice, les pido que nunca voten por uno que se fue con las mil firmas. Según Matei que no hablaba aparentemente de Cubillos sino que hablaba de una concejala Catalina San Martín pero claramente todos creímos que estaba hablando de Cubillos y ella dice que, y con esto cierro, Cubillos en una entrevista dice que en el fondo no puede ser que los partidos políticos tengan o pretendan tener el monopolio de la participación política. A ver, primero, para ti, ¿qué representa esta pelea en Las Condes? Bueno, representa justamente la disputa de liderazgo de la derecha en parte, creo que va más allá de Las Condes. Ahora, hay mucho en todo lo que dijiste. En primer lugar, esto que mencionaste de pasarse elección en elección, a mí me parece nefasto que los periodos presidenciales sean relativamente cortos o que se hayan acortado porque alimenta el cortoplacismo en política que es lo peor, es justamente esto, digo, ponernos todos a pensar y enfocarse en función del proceso electoral, ¿no? Los partidos también, obtura la reflexión y la construcción no solo política de los partidos más a mediano y largo plazo, sino también de la política pública. Y las políticas públicas tienen plazos más largos, ¿verdad? Entonces, en cuanto quedan atrapadas en la cuestión electoral y en mostrar resultados rápidos y no invierto ahora porque el rédito se lo va a llevar el otro, etcétera, etcétera, la verdad es que perdemos todos porque es la especulación permanente de elección en elección sin tiempo, ni para la reflexión ni la construcción colectiva, ni para la elaboración de buena política pública. Pero yendo más a lo inmediato, a ver, me parece que la derecha está celebrando, bueno, no le queda otra, quedó atrapado sin salida, ¿no? Con esta declaración y esta decisión de Cubillos, no le queda otra que apoyar, si no sería ir a mostrar, digo, a mostrar debilidades, a mostrar, y claro, es una carta segura, creo que es una carta segura Cubillos en las Condes, pero también se pierde una candidata fuerte de ir a disputar otras, otros municipios, y esto también le fue reprochado desde la derecha a Cubillos, no va a disputar otros municipios más dudosos en los que deberían ir o deberían pensar en ampliarse, porque si no con el coto seguro, digo, de Santiago Oriente tampoco le va a alcanzar. Ahora, también habla de esta crisis del sistema político y no solamente de la derecha, el hecho de que alguien, digo, apañada, criada, crecida, nutrida por un partido, en un momento se va y de todas maneras también se va con su capital político y hay una disputa, ¿no? Hasta qué punto pueden o deben quedar presas del partido y no son libres y no son dueñas de y hasta qué punto no deja de ser una deslealtad y lo que alimenta es esta fragmentación infinita que también hace eclosión en la Cámara, también está haciendo eclosión en el sistema político en general. Espera, me permiten interrumpirte para preguntarte lo siguiente, ¿no crees tú que Marcela Cubillos que es lo que finalmente ella ha dicho? Ella quiere ser un puente, dice, de unidad entre republicanos y Chile Vamos para lograr enfrentar a la izquierda debidamente, ya me imagino, ella no dice, yo no quiero, de hecho, señala, yo no quiero ser candidata a presidencial, bueno, hoy día dice que no quiere ser, pero en definitiva, eso, ser ese puente, tú la ves realmente como una articuladora, bisagra entre estos dos mundos que han chocado, que se ha visto, ¿no es cierto?, en últimas elecciones donde republicanos y Chile Vamos no han estado particularmente unidos. Me parece inteligente de su parte, no sé si logre hacerlo, ahora también me parece lamentable, y esto no solamente en Chile, ¿no?, como las derechas y quienes también se consideran liberales, digamos, un centro liberal entre en algún tipo de negociación con la ultraderecha, ¿no?, me parece también de un oportunismo y un olvido de principios democráticos importante, desde un punto de vista, digamos, ético-político, como es pensable que una derecha que se supone, la que se suponga liberal, la que se suponga democrático, negocié con una ultraderecha que tiene, digo, en varios sentidos, posiciones reñidas con la democracia, reñidas con los derechos humanos, en fin, aunque también republicanos, ahí, digo, tuvo sus desprendimientos, ¿no?, de las figuras más polémicas, y está guardado por ahora, yo creo que está bastante guardado, porque sabe también que salió debilitado del último proceso constituyente y que también toda esa mezcla, creo, con personajes directamente reñidos con la ley, más que con lo que nosotros o cada uno de nosotros crea que es lo mejor, digo, inaceptables desde el punto de vista de derechos ciudadanos y de, no solo derechos humanos, en fin, inaceptables, reñidos directamente con las reglas democráticas, bueno, han hecho su limpieza, pero me parece ahí que Chile, Chile vamos, entra también en pecados que cometen otras derechas en el mundo cuando empiezan a negociar, no trazan un cerco sanitario con las ultraderechas o las derechas extremas, las derechas radicales, y entran en negociaciones, no es extraño desde Cubillos, ¿no?, que por supuesto siempre dialogó con ese mundo, claro, ha dialogado con ambos mundos, pero dentro de la derecha representa lo más conservador, la derecha más dura, cuéntame, claro, eso en el marco de la derecha, ahora vámonos a la izquierda y quiero saber un poco también cómo has visto lo que ha pasado con Daniel Hadwe, es un referente del Partido Comunista que tiene bastante vida propia, él se escapa un poco al clásico comunista que se alinea perfectamente con lo que dice su Comité Central y su Comisión Política, lo sabemos, él es muy crítico al actual gobierno, por supuesto que se suman otras voces, incluso más yo diría disruptivas como Hugo Gutiérrez, el propio partido ha dicho aquí, lo dijo Lautaro Carmona, presidente del partido, no es el señor Gutiérrez el que tiene la voz oficial, es la voz oficial la da el partido y su directiva, pero me interesa mucho ver ahí cómo observas lo que pasa y con sobre todo con las críticas que le ha hecho al Frente Amplio, casi sugiriendo que aquí hay una orquestación generada para perjudicar. Me parece que Jaue fue ante todo fiel a sí mismo y a su estilo, sin importarle mucho lo demás, me parece que en un principio forzó apoyos, en un principio, ¿no? Y aludiendo a la persecución política, a lo injusto de las acusaciones y aludiendo también a esto de distinguir entre lo que pueden ser desprolijidades y lo que puede ser estafa o fraude, etcétera, lo que puede ser delito, una cosa es desprolijidad y otra cosa, eso es una cosa, pero creo que muy en su estilo, que en mi perspectiva es torpe política y comunicacionalmente, sobre todo comunicacionalmente, se pasó de rosca, se pasó de rosca y exigió en todo caso o esperó mucho más apoyo del que podría lograr con estas declaraciones que hizo que para mí, por supuesto, que dañan a la coalición, me parece irresponsable porque el PC está en una coalición de gobierno y hay un proceso electoral gigante en Ciernes, vos misma lo dijiste, se vienen las municipales y ya se abre el camino hacia las presidenciales y el gobierno tiene todas las dificultades que tiene un gobierno a la mitad de su periodo y enfrentando esto, entonces, digo, anteponer sus ganas de descargarse o lo que sea, no lo puedo interpretar psicológicamente, pero no es nuevo en Hadwe que se descargue de esta manera, yo creo también que estos exabruptos o estas torpezas comunicacionales de Hadwe le costaron también la campaña presidencial y supongo, no sé, me quise imaginar a qué apuntaba, supongo que apuntaba más también a su frente interno y a los apoyos que pudiera tener o a las fidelidades, lealtades a quienes esperaban que fuere que dijeron a vos fuerte dentro del PC, pero realmente me parece torpe y mezquino anteponer esto antes que, digo, anteponerlo a la situación de la coalición en el gobierno, el proceso electoral en el que también está involucrado el PC, y además le da para mí pasto a las fieras, ¿a qué me refiero? Al anticomunismo casi patológico que todavía hay en Chile que no deja de sorprenderme, pero es así, enseguida todo lo que pueda dañar al PC va a ser usado en su contra y esto también es usado, digo, este acting de Hadoué ha sido usado en contra del PC desde donde sea, todo lo que digan y pueda dañarlo lo van a multiplicar por mil porque hay un anhelo y un deseo de ensuciarles al PC, hay una, para mí, a mí me sorprende el anticomunismo que va más allá de la derecha, ¿no? Inexplicable, pero existe, entonces hizo daño, se hizo daño e hizo daño. Bien, Beth Gerber se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No te puedo creer. Sí, mira, pues sí, es tremendo, es media hora, pero mira, nos fuimos ahí con tantos temas súper interesantes, te dejo súper invitada para otra oportunidad, Elizabeth Gerber. doctora en ciencias sociales académica de la USACH por haber estado con nosotros esta mañana. Un honor conversar con vos, Mirna, una destacada experiencia. muchas gracias a ti por estar con nosotros, un abrazo y que tengas buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch, más información en Copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el abogado, voy a nombrarlo inmediatamente, abogado y director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Alberto Hurtado Leonardo Moreno. Todo acerca de la detención de seis empresarios, el caso Facto de factura falsa. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por el mostrador Voto.